Cartago es una provincia trascendental para Costa Rica. No solo es la primera ciudad histórica del país, sino que es cuna de importantes producciones agrícolas y ganaderas exportadoras y hogar de grandes plantas de manufactura. Con una extensión de más de 3.000 kilómetros cuadrados y una población que supera los 500.000 habitantes, esta provincia ha recibido especial atención por parte del INAH para fortalecer la formación técnica y profesional a favor de su población. Por ello, hoy, además de satisfacer las necesidades de capacitación de la provincia con los centros de Cartago, Turrialba, Paraíso, Parque Zeta, Los Santos y el Centro de Agricultura Orgánica, el INAH refuerza su compromiso con la provincia al inaugurar la nueva y moderna sede regional Cartago. Sobre la carretera Ataras, en un punto estratégicamente accesible, se eleva una magna edificación de más de 7.000 metros cuadrados al servicio de la población, con unas avanzadas instalaciones cuya distribución contempla laboratorios de informática, autocad de industria gráfica, de idiomas, de electromecánica, cisco, restaurante y bar didáctico, laboratorios gastronómicos, planta de industria alimentaria, aulas multiuso e instalaciones administrativas. Todos con la tecnología y conectividad más moderna e innovadora. Además, cuenta con un almacén regional de 800 metros cuadrados para albergar y distribuir todos los recursos necesarios para los diferentes centros de la región. Una soda principal con capacidad para 130 personas que brinda servicios de alimentación. También tiene recursos de accesibilidad para todas las personas, amplios estacionamientos para visitantes y flotilla vehicular institucional y capacidad para atender una población aproximada de más de 750 estudiantes en diversos horarios. De esta manera, cada metro de construcción, cada espacio acondicionado, cada equipo instalado, es una prueba del compromiso del INAH con el progreso de la noble provincia de Cartago. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr Gracias por ver el video.